La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía en el sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy comenzamos la lectura del programa que propone Jesús, que se podría resumir así. Vive de acuerdo con lo que eres. El Antiguo Testamento establecía una ley moral. Jesús reemplaza esa ley con las bienaventuranzas que exigen una respuesta clara. O sí o no. O la fe o la incredulidad. Recibamos al presbítero Gabriel Aldana, vicario de la parroquia Coromoto, quien preside la Santa Eucaristía. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la Palabra de Dios. A este encuentro con el Señor. Podemos llamarnos nosotros dichosos. Podemos llamarnos nosotros bienaventurados, porque podemos escuchar la Palabra de Dios. Encomendamos cada una de nuestras intenciones, en modo particular por cada uno de ustedes, queridos familiares, queridos enfermos, queridos amigos que nos escuchan en este momento, a través de Radio Natividad, se unen en la oración. Los traemos aquí presentes al altar del Señor, elevando una oración por cada uno de ustedes. Por nosotros aquí presentes, por esa intención que está en lo más profundo de nuestro corazón. Oramos por nuestros obispos, por Monseñor Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los que vienen aquí a recogerse en el manto de protección de nuestra Madre Celestial. Por todas las personas que necesitan de nuestra ayuda, de un consejo, de una bendición. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. El Papa Francisco nos ha pedido que oremos también por Ucrania. Vamos a encomendar a todas las personas que están en Ucrania, por todos aquellos países que se encuentren en una tensión de guerra, para que el Señor les dé el alivio, para que el Señor les dé el consuelo. Por el eterno descanso del Padre Estefan Jarnay y por cada una de nuestras intenciones. En acción de gracias por un año más de vida de Ricardo Contreras, de Marjorie Angulo. Y también oramos por el Nación de Gracias por el cumpleaños de Bernardo Debbia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman, Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que en él pone su fuerza, y aparte del Señor su corazón, será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza, será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces, cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes, en año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de la vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios, que alabamos Señor. 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 yhte 224-236 El Señor esté con ustedes. Y con tu reciembro, que alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles Y se detuvo en un llano Allí se encontraba mucha gente Que había venido tanto de Judea y de Jerusalén Como de la costa de Tiro y de Sidón Mirando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Dichosos ustedes los pobres Porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora Porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan Y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos Porque ya tienen ahora su consuelo Pero hay de ustedes los que se hartan ahora Porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora Porque llorarán de pena Pero hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe Porque de ese modo trataron sus padres A los falsos profetas Palabra del Señor Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza Y aparta del Señor su corazón Escuchamos queridos hermanos En la palabra de Dios En el libro del profeta Jeremías Estas frases que dice el Señor Y nos dejan un poco perplejos Porque dice Maldito el hombre que confía en el hombre Como es posible que en la palabra de Dios aparezca así Pareciera que hay una maldición Pero claro que no queridos hermanos Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza Y aparta del Señor su corazón Aquí lo que nos está diciendo es que Aquel que aleja el corazón del Señor No recibe las bendiciones de Dios No recibe las bendiciones No es que el Señor nos esté dando una maldición Al contrario nos está advirtiendo De cómo nosotros podemos llevar Una vida desafortunada Cuando no escuchamos la palabra de Dios Cuando nosotros no nos acercamos A escuchar la palabra de Dios Y por lo tanto Aquella persona Que se aleja del Señor Que confiando en otra persona Que confiando en los bienes materiales Que confiando en sus propias fuerzas Se aleja su corazón del Señor Es como un cardo en la estepa Que no disfruta del agua cuando llueve ¿Por qué? Porque caen las bendiciones También así el corazón nuestro Cuando se aleja de Dios Caen las bendiciones Y no las puede recibir ¿Por qué? Porque el corazón No está cerca del Señor Vivirá en la aridez del desierto Una aridez siempre Total ¿Por qué? Porque no se goza de la presencia de Dios Porque no permite Que la palabra de Dios Habite en su corazón Vivirá en la aridez del desierto En una tierra Salobre e inhabitable A veces nos puede pasar a nosotros Así queridos hermanos Cuando nuestro corazón Está lejos del Señor Pareciera que vivimos en un desierto Pareciera que somos Estamos en una tierra Prácticamente inhabitable ¿Por qué? Porque tenemos un corazón Que está lejos del Señor Por esto Podamos nosotros Recibir esa bendición del Señor De tener el corazón Muy cerca De Jesús Y esta frase Que dice el profeta Jeremías Viene a encontrar el eco Totalmente Resonancia En la palabra Del santo evangelio Que escuchamos de San Lucas Las bienaventuranzas Que tienen sus particularidades Diversas Aquellas que conocemos Del evangelio de Mateo Las bienaventuranzas Del sermón de la montaña Por ejemplo Aquí Jesús En San Lucas Nos dice que descendió Jesús descendió Del monte Con sus discípulos Y sus apóstoles Y se detuvo En un llano Empezando por ahí Ya hay algunas diferencias Que nos dan precisamente Esa particularidad De cada evangelista Pero San Lucas A diferencia de Marcos Solamente nos da Cuatro bienaventuranzas Y nos dice Dichosos ustedes Aquí queridos hermanos Es la atención Porque Jesús Se dirige directamente A sus apóstoles A sus discípulos Están ahí Son aquellos Que están escuchando La palabra de Dios Son aquellos Que están ahí Delante de Jesús Le contemplan Y se gozan De esa De escuchar La palabra de Dios Que abren el corazón Para poder Escuchar La palabra de Dios Por lo tanto Este es dichoso Y lo dice San Lucas Aquí cuando dice Mirando Entonces a sus discípulos Jesús le dijo Les dijo Dichosos ustedes Dichosos ustedes Los pobres Porque de ustedes Es el reino De Dios Dichosos ustedes Los que ahora Tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes Los que lloran Ahora Porque al fin Reirán Y dichosos ustedes Cuando los hombres Los aborrezcan Y los expulsen Dentro de ellos Estas Bienaventuranzas Felices Bienaventurados Pero no es La pobreza La que nos lleva A ser bienaventurados No es el hambre La que nos lleva A ser bienaventurados No es El momento del sufrimiento Cuando lloramos Los que nos llevan A ser bienaventurados O no es la persecución La que nos lleva A ser bienaventurados Es precisamente Lo que nos dice El Señor Dichosos ustedes Porque en nuestra Condición de pobreza Podemos escuchar La palabra de Dios Dichosos somos nosotros Cuando en nuestra Condición de dolor De una enfermedad De la muerte De un familiar De una situación Que llevamos En nuestra vida De sufrimiento Porque esta situación Nosotros podemos Escuchar la palabra De Dios Y ahí la bienaventuranza Que nosotros podemos Escuchar a Jesús Nuestro corazón Puede estar cerca Del Señor Y más aún Dichosos nosotros Dichosos ustedes Cuando los hombres Los aborrezcan Y los expulsen Dentro de ellos Y cuando los insulten Y los maldigan Por causa del hijo Del hombre No es dichoso En esa situación De persecución En el cual nosotros Podemos pasar Algunas situaciones Difíciles De insultos Incluso de recibir Maldiciones Por causa del Señor Sino precisamente Es porque Teniendo nosotros Nuestra conciencia De la palabra de Dios Vivimos en ser dichosos En esto En vivir esa presencia Del Señor Y San Lucas Nos viene a nosotros A reafirmar Estas bienaventuranzas Con estas antítesis En la cual nos dice Hay de ustedes Primero decía Dichosos Ustedes los pobres Porque ustedes Es el reino de Dios Luego nos dice Para reafirmar Esta bienaventuranza Nos dice Hay de ustedes Los ricos Porque ya tienen Ahora su consuelo Hay de ustedes Los que hartan ahora Porque después Tendrán hambre Hay de ustedes Los que ríen ahora Porque llorarán De pena Y hay de ustedes Cuando el mundo Los alabe Porque de este modo Trataron sus padres A los falsos profetas Este hay Suena también Para cada uno De nosotros Independientemente De nuestra condición En la que nosotros Podemos estar pasando Porque hay de ustedes Los ricos Porque Porque podemos Colocar nuestro corazón En la riqueza Cuando nosotros Colocamos el corazón En la riqueza Y vivimos Nuestra vida Precisamente Con El corazón Solamente En las cosas Materiales No disfrutamos De los bienes Espirituales Del Señor Por eso El Señor Nos advierte Aquí hay de ustedes Los ricos Porque ya tienen Ahora su consuelo Buscamos el consuelo En los bienes Materiales Por lo tanto Es ahí La situación En la cual El Señor Nos viene a advertir Hay de ustedes Y puede ser Una cosa muy pequeña Estar apegados A algo que nos impida Escuchar la palabra De Dios ¿Cuántos de nosotros Somos esclavos Por ejemplo De un bien material No sé De un teléfono De algo De alguna situación Material Algo que nos Impide a nosotros Escuchar la palabra De Dios No es la riqueza En bienes materiales Porque los bienes Materiales Nosotros tenemos Que ser administradores De los bienes Materiales De los dones Que el Señor Nos da Protegerlo Pero somos Administradores No colocar el consuelo En ello Por eso tenemos Que tener ese corazón Libre Pobre Es decir Un corazón libre Capaz De escuchar De escuchar La palabra De Dios Y así Cada una De estas Aclamaciones Que el Señor Nos da Y de ustedes Por lo tanto Nosotros Queridos hermanos Ustedes que nos Escuchan ahora A través de Radio Natividad Los que nos siguen A través del canal De YouTube Los aquí presentes Podamos nosotros Gozarnos de esta Bienaventuranza Del Señor El Señor Nos dice Dichosos Bienaventurados Ustedes Independientemente En la situación En la que se encuentra En ese problema Que está pasando En esa dificultad A través de esa situación En la que Puede estar pasando De persecución De hambre De situación difícil De enfermedad Especialmente Quienes nos siguen A través Que nos escuchan En este momento En Radio Natividad Dichosos nosotros ¿Por qué? Porque podemos Escuchar la palabra De Dios Queridos hermanos Es ahí La bienaventuranza Y esto lo vivió También nuestra Madre Celestial Ella vivió Estas bienaventuranzas Y las proclamaba Cuando hace Esa proclamación De magnífica Porque el Señor Ha hecho proezas Con su brazo Derriba del trono A los poderosos Enaltece A los humildes A los ricos Los despide Con manos vacías Por lo tanto Queridos hermanos Pedámosle A nuestra Madre Santísima Bajo la intercesión De Nuestra Señora De Jerusalén Que tengamos Un corazón libre Para amar a Jesús Amén Amén Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Dichosos Los que ponen Su confianza En él Por la Iglesia Para que acierte A dar a sus bienes Un destino pastoral Y social Roguemos al Señor Por los que acumulan Riqueza Insensibles Al mundo De la pobreza Para que al menos Sepan que los pobres Están a la puerta Y aguardan Las migajas De su banquete Roguemos al Señor Por los pobres Los que pasan hambre Los que lloran Los despreciados Para que puedan entender Las bienaventuranzas Roguemos al Señor Por los que dedican su vida Al servicio de los necesitados Para que su dicha Sea comprendida Y su abnegación Sirva de estímulo Roguemos al Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que no caigamos En la tentación De confiar En el dinero Como supremo valor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Las súplicas De tu pueblo Que pone su confianza En ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recibe nuestro don Dios del universo En este misterioso En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos Te ofrecemos este pan Bendito sea el Señor 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 Te ofrecemos este vino que tú nos das, transfórmalo en ti, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de la vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique, nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna, prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder, no sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, doña. Señor, doña Dios que quitas el pecado del Señor, ten piedad de nosotros, santar ni te suju las niñas del pecado del Jehová. Excel, любов. ¡Los Mauricio, tú que quitas el pecado del Señor, ten piedad de nosotros. R prep一次 con un pecado del Señor. Gracias. Gracias. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Aléguense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Aléguense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, alza todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Aléguense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Aléguense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Aléguense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Música Aléguense y llénense de gozo, bienaventurados serán grandes ante Dios. Agua del costado de Dios. Agua del costado de Cristo, lávame. Agua del costado de Dios. Agua del costado de Dios. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mángame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. 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 con tu amor con tu amor